Nos encontramos en Marbella, en la milla de oro. Bueno, el hotel que estamos grabando es el Hotel Guadalpín de Marbella. No sé si os acordáis que hacía, bueno, tiempo que estuvo abierto el restaurante Mesana, muchos años cerrado, echando de menos este bonito y lujoso restaurante. Hoy vamos a hablar con una empresaria de Marbella que tiene muchas tiendas, da muchos puestos de trabajo, tiene aquí un negocio precioso. Y bueno, pues su perspectiva era ya tener abierto el restaurante con el cual supondría 15 puestos de trabajo mínimo para abrirlo ya que estamos en temporada. Pero surgen los problemas y entonces la verdad esto nos quita mucha energía y nos da mucha pena de que haya tantas trabas para personas que quieren trabajar y da puestos de trabajo ya que la situación está como todo el mundo sabe que está. Vamos a hablar con la señora Aurora que nos va a explicar la situación de por qué este restaurante, como lo estáis viendo, no está ya abierto, funcionando y ella eso lo está sufriendo. Así que vamos a ver qué pasa. Aurora, buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos saber, hacernos eco de la noticia de los problemas que está teniendo un empresario que viene aquí a invertir a la Costa del Sol, a Marbella concretamente. Tienes ya varias tiendas, 4 o 5 tiendas, tienes tu negocio aquí, una clínica y vamos a ver qué son los impedimentos para que este restaurante no esté abierto. Vale, el impedimento es de la comunidad del Guadalpín, que no me da el suministro ni de la luz ni de agua ni de nada, me hace problemas cada día. Ahora mismo yo no tengo ni luz ni agua, tengo un contrato que la comunidad me ha preguntado de firmar, tengo entregado al mi abogado un tallone certificado de 6.000 euros como garantía de este contrato, y hasta ahora no tengo el suministro de nada. Tengo 15 personas que están esperando que apie el restaurante para empezar a trabajar, tengo problemas con el Coral Beach, donde he firmado un contrato para el suministro del servicio del desayuno y de la media pensione, tengo una penale con este contrato y no puedo abrir el restaurante. Esto es, yo creo que la cosa mejor es que alguien entienda lo que está pasando. Yo estoy aprendiendo una clínica en Vila Paterna, tengo un montón de personas. Vamos a intentar solucionarlo, Aurora. Yo sé que ya esto crea una impotencia, que es la rabia de la impotencia de saber, bueno, a quién derivo esto, qué hay que hacer, porque cuando la comunidad decimos, bueno, a lo mejor pues esto es un problema comunitario. Ayer es pasada una cosa muy grave, han manipulado el depósito del gas. De la comunidad, ¿no? Claro, es un señor, que es la persona que tiene el mantenimiento del Guadalpín, que se llama Pepe, es una persona muy mala, una persona peor que está al mundo. Hoy no tenemos agua, no tenemos luz, el administrador no contesta al contrato que doveva firmar, y ahora mismo estamos en esta situación. Ayer hemos puesto una denuncia a la Guardia Civil por todo esto y veremos lo que pasa. Bueno, pero tú ya has dado un dinero, tú ya has gastado, invertido aquí un capital. Claro, he invertido un montón de dinero y tengo personas que están esperando. Entonces, si tú has invertido un dinero, que yo soy consciente de la comunidad de que se ha gastado, ¿por qué no lo han hecho desde primera hora? Han dicho aquí hay un problema de la comunidad y no se puede abrir esto. Entonces, en ningún momento están comunicados que aquí no se podría... No, 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 no contatore de la luz y del agua, que sea la comunidad dice, sí, mira, esto es tu contatore, nosotros te quitamos y tú cada mes puedes pagar esto. No, no quieren hacerlo, no quieren, no quieren, no quieren. Bueno, pues hacemos un llamamiento a quien corresponda para que... Aquí el organizatore se llama Emilio Méndez, el presidente se llama Víctor. Para que no pueda asesorar o tal, a ver qué se puede hacer, porque con una impotencia muy grande, después de toda la inversión que se ha hecho aquí, que no se pueda ahora mismo abrir este restaurante dando puestos de trabajo y que lo que queremos, que es que una empresaria que viene aquí a invertir para que los demás trabajen y puedan luchar en la vida como ella. El día 27 está un evento para la apertura de la clínica, está todo el mundo invitado, de todas las partes del mundo que vengan aquí, porque la clínica funcionará con todo el mundo. La mayoría de clientes de la clínica ya tenemos contrato que son russos, que van a venir aquí para hacer el tratamiento. Esto significa que la economía de Marbella sube en este sentido. Pero me parece que no me interesa nada. Bueno, ahora, queremos que esto se solucione pronto después de que se hagan eco de esta noticia y que, bueno, también contiene, ya sabemos, tu abogado y está todo en marcha. Esperemos que se solucione pronto. Gracias. Pasar por el lado de los techos, mira cómo cortaron el techo esta mañana y quitaron las llaves de paso y le cortaron el agua por ahí, cortaron el techo por aquí, sin aviso, sin nada. El peor no sabe qué tal jugarlo con diez puestos de trabajo que van a perder si siguen así. Hay diez personas que están trabajando y si siguen así van a paro. No solo está afectando los jefes. Ah, aquí, aquí, mira, sí, sí, sí. Espera, espera. Se nunca está cerrado así. Está lejano para... Jajaja.